El Departamento Nacional de Planeación fortalecerá la lucha contra el crimen organizado, mejorando la capacidad del Estado colombiano para prevenir, perseguir y sancionar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la difusión de armas de destrucción masiva. Esto lo hará por medio del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, organismo asesor del gobierno y máxima autoridad nacional de planeación. Para llevar a cabo nuestros programas de gobierno, según el DNP, se requiere de nuevos y sofisticados instrumentos de análisis y seguimiento de estas acciones delictivas y con una inversión de 10.392 millones de pesos, esta política será una realidad entre los años 2021 y 2026. En la creación de este COMPES participaron más de 30 entidades del orden nacional, como el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Fiscalía General de la Nación. Nicolás Samaya, Noticias RPTV.